Madre mía, madre mía, madre mía, pero ¿por qué todo gris? Pensamos que con el suelo, al ser rojizo y los muebles un poco más claro, iba a resaltar un poco más. Yo aparte de que estoy de acuerdo totalmente con Tomás, que me parece tristísimo los colores, es la distribución. Esas dos butacas invadiendo la mitad del sofá. No hubiese tenido mucho más lógica haber puesto el sofá aquí. Puedo mirar a la izquierda y veo mi jardín, que no todo el mundo puede tener un jardín. Escuchad a la casa, escuchad el paisaje de fuera, no distribuyo sin ningún criterio. Oye, si tienes razón, tienes razón, es verdad. La pintura, perdonad, imaginar cómo está perfilada, esto está fatal, acabado. Yo lo único que puedo justificar, un mínimo, es que es verdad que cuando entramos aquí no nos esperábamos el estado que tenían las paredes y hemos trabajado muchísimo tiempo y con muchísimas ganas, emplasteciendo y dejando secar. Y la verdad es que se nos ha vuelto el tiempo un montón a nuestra contra. Vamos a ver el dormitorio. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo está esto? Qué burrada. Os habéis tomado la molestia y que tiene también parte admirable que hayáis hecho, que yo no podría, también os digo, un tabique de pladuz. Hacéis un cajeado con un hueco para poner un armario, que es lo más difícil, y llegáis y tenéis este error de medida. Mío, mío, el error total. Imaginaros aquí en una casa con niños y de repente estos huecos que metéis aquí, la mano, los juguetes, la tabla de la plancha, ¿qué hacéis aquí? Es para la tabla de la plancha, yo creo que lo han pedido. Y es que este armario un poco es el peso, oye, que yo no tomaba pladuz mi vida. Pero el metro, el metro. Sí, sí, mira. Es el metro que no medís. Te explico dónde está el fallo si quieres, que el suelo tiene desnivel y el techo, las dos cosas. Entonces el hueco tuve que medirlo aquí y aquí, pero la media no salía correcta. Entonces el descuadre, al intentar corregirlo con la guía, pues me pasé un par de centímetros en cada lado, que son los cuatro. No, 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 perdón. Un par de ellos no. Empiezas a tomar el dicho de la construcción. Perdona, ahí son más ocho. Cuatro, cuatro, he dicho cuatro. Tenemos cinco. No, 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 está ahí un fallado. Y sin rima, Antonio. Y sin rima. Mide abajo, mira abajo. Vamos a ver la cocina. Antonio, es mucho hueco. Es que es no me gusta. Es verdad, que es verdad. Bueno, hombre, en la cocina, la cocina habéis hecho un gran trabajo, que esto era difícil, ¿eh? Gran trabajo, pero aburrido, aburrido, aburrido. Pero bueno, el salón gris, la cocina, esa timidez entre beige y gris, estamos en las pimpas, ¿eh? Pero qué obsesión. Lo único que yo veo que esto es un gran trabajo, era difícil, también tenemos que reconocer. Y habéis tapado todas las baldosas, que eso es muy difícil. Eso, de verdad, que yo creo que Tomás, que al César, lo que es del César, a pesar de que esté aburrido, habéis hecho un gran trabajo aquí. Yo creo que habéis currado bastante. Y erais una pareja menos, también, es verdad. Y sois una pareja menos. Eso está claro, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Pero vamos, fallo, esa pareja ahora mismo, qué pena que os haya dicho eso, porque esta pareja... Ya lo cuenta. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias. Nada, a ti, Eli, por confiar. Lo que me digan, pues lo voy a entender y lo voy a defender lo mejor que pueda. Y esperamos tener suerte y repetir por cuarta vez, arriba.